Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Sí, en el mapa Warehouse creo que se llama Jugando con la ARX totalmente dorada Y de secundaria la bazooka PZF-3 Ahí voy a empezar con primera muerte ¡No! 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 ¡Entre launcher! ¡Entre bazooka de asco! Bien, por lo menos empecé matando a uno Sí, no fui la primera kill de la partida El primero en hacer la primera kill Pero bueno, por lo menos estuve entre los primeros Que es lo importante Aparte me equivoco y la pongo a 50 kill No, 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 no fue ni tanto error Porque es que este mapa suele darle lag a mucha gente Entonces por eso fue que me dijeron ¡Pon a 50! Y ya que me acuerdo si fue así correctamente Entonces va a ser muy corto el video por supuesto Pero por lo menos voy a querer matar mucho Y eso es lo que veo por ahí Que va a haber un buen futuro Y pues aunque me está bajando sangre Pues tengo que estar un poquito más concentrado Mirando dónde carajo salen ellos Para de esa forma creer yo que les puedo sorprender Si es que puedo dar un poquito yo de miedo Un poquito de temor ¿Por qué no? No por lo pollo que soy Sino de pronto porque puedo hacer algo Con esa bendita bazooka Que la gente la cataloga como buena bazooka Yo sin embargo me inclino más a la RPG Pero bueno, tenía que grabar con esta Ya era hora Porque hace ratito que no graba con esta Doble kill ahí bien pro Y bueno mi score Tres kill, cuatro muertes No el mejor de todos Pero sí uno de los primeros de toda la sala O bueno, por lo menos de mi equipo Ahí está mi score Haciéndoles competencia A los que están entrando Y más o menos veo donde vienen enemigos Y pues allá donde tiro ¡Launcher! ¡Launcher! ¡Azete! ¡Bien! 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 ¿No viene nadie más? Creo que sí Creo que sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Bien, bien, bien De una ¡Triple! ¡Triple! Bien, bien, bien Creo que es momento de hermana muerta Sí, 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 sí ¡No! ¡Me tenía que meter por allá! ¡Ay, joder! ¡No! Mi granada muerta no hizo absolutamente nada Así que bueno gente Nos vemos hasta el otro siguiente gameplay Y sí, fue cortito el video Pues la gente mató y mató a Saman Eso ha sido todo Chao, chao